La Semana del Mar es un evento que le tenemos mucho cariño, tanto María Elvisa Cordone y yo, que la organizamos desde el año 2000, o sea, la primera fue en el año 2001, y la idea en ese momento fue traer una serie de eventos, un conjunto de eventos a Punta del Este en febrero y focalizados en el mar. Siempre la primera semana en general cae y tenemos siempre un clásico que es una muestra, que son los pintores del mar, pintores muy buenos que representan a través de sus cuadros distintos aspectos y distintos sentimientos que les provoca el mar. Tenemos charlas, presentaciones de libros, también vamos a tener actividad que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud y las dietas, y por supuesto los elementos marinos que están importantes para eso. Siempre tenemos música desde DJs en vivo, o por ejemplo, conciertos de cantantes, en este caso Vivian Jourdan. En resumen, la Semana del Mar es una serie de actividades que armamos para la gente, la gente de aquí, los turistas también, siempre focalizados en el mar, tratando de que nos encariñemos cada vez más con él, para que aprendamos también así a cuidarlo. Y acompañando otra vez esta propuesta, interesante, participan muchos vecinos de Punta del Este con diferentes cosas, así que bueno, importante los salones de la Liga Fomento, que siempre está para acompañar propuestas culturales, y en el caso de este, bueno, algo tan importante como es para Punta del Este del Mar, y no vivir de espaldas al mar como a veces vivimos, también el municipio va a participar con el fin bajo la arena, donde muchos puntaesteños dejaron su relato. Esto fue una patriada de cuatro mujeres ya por el año 2001, bueno, que hoy sigue viva, y siempre el municipio participa muy activamente de esta actividad. Así que, bueno, los invitamos en el correr de la semana a visitar las diferentes actividades que va a haber acá en los salones de la Liga de Fomento.